Música Nuevo servicio de transporte público, único en el país, con todas unidades cero kilómetro. Descarga la aplicación Comunidad Conectada BCP y conocer recorridos, horarios, frecuencias, siguiendo en tiempo real a que... Música Muy bien, continuamos en Carlos Paz al Día, por cierto, ya la tenemos aquí a Emilia. Bienvenida. Muchas gracias, Beto. Es el clásico bloque de la educación, como, bueno, viernes por medio que tenemos aquí. Exactamente. Hoy no está la Sofi, estoy yo. Sí. ¿Cómo me ves para aprender? No, bien, vamos, vamos. O sea, siempre hay tiempo de aprender. Viste que a veces uno dice, bueno, es viernes, me relajo, ¿no? Aprovechen y aprendan algo. Siempre usen un ratito para dedicarse a descubrir algo nuevo y de alguna manera, bueno, también ayudar a esta gimnasia que le hace tan bien al cerebro, ¿no? Y por ende a todo el ser. El aprendizaje es un proceso continuo en la vida, o sea, ¿no? Exacto. Qué hermoso lo que decís, porque, no, porque es verdad, o sea, la importancia de que no es que llegamos a una edad y, bueno, ya terminé todo mi trayecto educativo obligatorio y ya está. Ya sé todo lo que tenía que saber. O de repente no lo pude hacer a la edad que tenía que hacerlo y, bueno, ya está. No, siempre hay tiempo de elegir volver a estudiar desde todos los ámbitos, educación formal o no formal, ¿sí? Porque viste que tenemos el secundario, el primario para jóvenes y adultos y también tenemos otros espacios que podemos aprovechar, quienes ya terminaron lo que sería la educación obligatoria, para seguir aprendiendo y, bueno, para ir animándose y, de alguna manera, poder sobreponerse muchas veces a estas cuestiones sociales que nos interpelan y nos ponen en una situación de bajón o de depresión. Decir, bueno, estas situaciones me tienen que llevar a mí para buscar otros caminos, para poder resolver nuevas cosas, para poder aprender nuevas cosas y que mi cerebro esté activo desde otro lugar. No siempre pensando en esto que nos atraviesa y que a veces parece que siempre nos va todo mal. No, es una cuestión de actitud y de aprender. Bueno, a propósito de aprendizaje, Emi, sabemos que a todos en algún momento de nuestra vida nos pasa, ya sea más chicos, ya sea más grandes, pero siempre hay como asignaturas pendientes. Y una de ellas siempre suele ser el idioma. Un idioma, exacto. Me sumo, ¿eh? Me sumo. Bueno, generalmente es, o por una cuestión quizá de moda o de habla mundial, de estadística, pero bueno, el inglés siempre ha sido uno de los primeros. Exacto. Pero bueno, también hay otros idiomas. En este caso, ¿cómo hacemos? Para aprender el inglés, ¿no? Pero como bien dice el título, como desafío para agilizar también la mente. Claro, o sea, lo que hoy trajimos para compartir son algunas páginas donde pueden acceder a diferentes ejercicios, practicarlos en familia, practicarlos solos y ahí mismo te hace la autocorrección. Ajá, mira, ahí ya lo estamos compartiendo, mira. Claro, ahí está, el live worksheet, se darán cuenta que también tengo que aprender a practicar inglés y después hay otro más, pero ese es muy interesante, ahí lo compartimos a través de, ahí está, ese. Van practicando, ven que ahí les dan las opciones, entonces bueno, van tratando de deducir según la persona cuál es el verbo, la conjugación del verbo to be que se tiene que utilizar, hay distintos niveles, ese es un nivel inicial. Lo van probando y ponen ahí en Terminamo y les voy a decir si está bien o está mal. Si se animan los chicos que están ahí a probar arriba. A ver, vamos a ver. A ver si se animan. A ver, ahí que dice Clara, my best friend. A ver, vamos a ver. A ver si lo hace bien, lo ponemos a Samuel en... Mira el Samu, ahí como lo está practicando. Ahí está. Ah, pero anda re bien en inglés, eh. Él ya está haciendo, le contamos a la gente, claro, que está haciendo la prueba en vivo, literalmente. En vivo para que todos prueben. Y es muy lindo porque también lo usamos como juego en familia, con amigos. Claro. Aprovecho para... Claro, ahí dice, nuestro perro tiene, en este caso, cinco años. ¿Cuál es el verbo que se usa? Sí. Ahí le pegó, is. Sí. ¿Eh? Sí. Quiero aprovechar para mandarles saludos al profe Adri, dear teacher, porque ella me pide que siempre trate de poner palabras en inglés y que me comparte estos recursos y, bueno, lo vamos compartiendo. Y creo que también es algo interesante para compartir, es decir, habituense a cuando ven una serie, pónganla en inglés y los subtítulos en castellano o al revés, pónganla en español y los subtítulos en inglés. Ahí, fíjate, hace donde dice comprobar, clica en comprobar. Vamos a comprobar a ver qué tal hizo el examen. Y ahí vamos... ¡Ah! ¿Vieron cómo aparece ahí lo que hizo? Y ahí arriba... Ah, bueno. Bajó un poquito, pero muy bien. Claro, ocho de diez. Bajó este examen, mirá, muéstralo ahí abajo. Ocho de diez, a ver. Ocho de diez. ¡Verdad, ocho de diez! Very good, diría la profe Adri. Bueno, miren qué interesante y cómo nos divertimos un ratito nosotros acá con este recurso. Y qué bueno que es algo que también lo pueden hacer en familia, van haciendo puntajes, armen grupos. No solamente como decir, bueno, voy a aprender el idioma, sino que esto, ¿no? Usarlo como un ejercicio. Siempre los neurólogos aconsejan estudiar un idioma. Porque el cerebro, siempre decían que, bueno, hasta una edad se va desarrollando y después ya no. Y en realidad no. Nuestro cerebro, mientras más desafíos relacionados al aprendizaje le ponemos, más nuevas conexiones va haciendo y, bueno, y se va generando y se va manteniendo activo como un músculo del cuerpo. De hecho, Emi, está bueno eso que aclarás porque, digo, va más allá de lo que tiene que ver con la cuestión de la educación, pero está directamente ligado, ¿no? Muchas veces sabemos que los mismos médicos gerontólogos dicen, una de las claves, y digo, desde temprana edad, no necesariamente uno tiene que llegar a la adultez o a ser adulto mayor para poder hacerlo, para evitar justamente en esa etapa de la vida problemas, ya sea de memoria o enfermedades que van más allá justamente de cuestiones relativamente simples, es el aprendizaje, es el generar continuamente contenido. Muchas veces hacen talleres de memoria, pero yo lo que recomiendo es que empiecen a estudiar algo, porque la memoria es necesaria y es repetitiva. En cambio, cuando uno elige estudiar algo, los procesos que se realizan en toda la persona, en lo que tiene que ver lo cognitivo y también lo emocional, son mucho más amplios que la memoria. La memoria es parte de, les puedo asegurar, hagan un taller de memoria y vayan a estudiar un idioma que les guste. Nosotros hoy trajemos un recurso relacionado al inglés, pero puede ser el idioma que a ustedes les guste o, porque, no sé, viajaron o siempre les gustó algún actor, alguna actriz, lo que fuere. O mucha gente que dice, mira, tengo mis abuelos que vienen de Italia, ¿por qué no aprender italiano? Es un ejemplo. Exactamente. Entonces, anímense. Hoy es viernes, hoy pueden empezar. Acá les trajimos algunos recursos, hay otro más después, pero bueno, ya los vamos a compartir. Pero animarse a aprender algo. Y bueno, este espacio siempre va a ser desde esto, de recordar y fomentar el aprender. El aprender uno solo, el aprender con amigos, el aprender en familia. Mientras vos hablás, justamente ahí tienen en pantalla para aquellas personas que están en su casa puedan escanear el código QR y acceder directamente al enlace que direcciona a esta página que vos haces. Mencioné, ¿no? Así es. Siempre compartimos este QR para que se puedan hacer acá. Ese también está muy interesante, porque también tiene que ver con los oficios, con las rutinas que uno puede hacer. Así que, e ingresen y no tengan miedo, porque ahí se puede ingresar gratuitamente, ¿sí? Así que, bueno, hoy es un lindo día para empezar algo. Y bueno, como te decía hace un ratito, ¿no? Quienes no hayan podido terminar su recorrido en educación obligatoria, tanto el primario como el secundario, todo en la zona de Carlos Paz, Valle de Punilla, en Córdoba, en Malagueño, hay escuelas secundarias y escuelas primarias para jóvenes y adultos que les dan la posibilidad de seguir estudiando. Así que acérquense a esas escuelas. Yo soy parte del equipo de un secundario y un primario que tiene anexos acá en Tanti, en Carlos Paz, en Barrio Colinas, y también estamos en Malagueño. La de Angregorio Funes. La de Angregorio Funes, que es la primaria para adultos, y el Senma 295, que es uno de los secundarios, y también acá en Carlos Paz tenemos Senma 217, con un montón también de anexos. En la Copi también está la primaria para adultos CAP6. Así que acérquense, si conocen a alguien que no ha terminado la primaria o el secundario, acompáñenlos, invítenlos, motívenlos, y bueno, gracias por este espacio para hablar de lo que yo hago hace 20 años, que es acompañar a todas las personas que no han terminado sus estudios por distintos motivos, de que se animen y lo concluyan. Y volvemos a esto de aprender el idioma también, si te parece, como vos decías, no esperemos hacer grandes para decir, uy, cómo no lo hice antes, bueno, lo podés hacer ahora, y si hoy estás con esa duda, bueno, empieza a estudiar, activate y acciona, porque los cambios los produce uno mismo, eligiendo hacer cosas diferentes. Está bueno eso que vos decías también, porque fíjense, y qué mejor ejemplo que el que hicimos nosotros recién. Muchas veces hay gente que, de hecho, pasa más grande que por miedo no aprende, o hay mucho, y creo que es un tabú también, y una cuestión que va más allá de todo, que la gente no aprende o no se anima por no hacer un ridículo, y esto que hacíamos recién, esta simulación, muchas veces uno en la misma familia, a partir de las plataformas virtuales, de repente vos mostrabas, nosotros ofrecíamos el código QR recién de dos, digo, pero hay una multiplicidad tremenda en internet, directamente aplicaciones en el teléfono, uno de los ejemplos en el teléfono, por ejemplo, que hay mucha gente que lo descarga es el Duolingo. Sí, eso lo compartimos también, en verano lo traje. Bueno, el Duolingo también sirve mucho, y muchas veces, más allá de una cuestión personal, de que quizá uno en el tiempo libre, en 15 minutos que tenga, va haciendo lecciones, va aprendiendo y va incorporando lenguaje, también hasta por una cuestión lúdica, vos decís, bueno, ponemos esta aplicación hoy sobre la mesa, después de comer un ratito en familia, y a ver cómo hace cada uno, digo, parte de ahí también, ¿no? Es muy lindo lo que vos decís, Beto, porque vos fíjate que también es una manera de generar el diálogo en la familia, entre amigos, desde otro lugar. O sea, hablemos de mucho más de si hiciste la tarea, de las responsabilidades, empecemos a generar otros diálogos, que eso también va a generar otras instancias dentro de la familia, en los grupos familiares, inclusive en el mismo grupo de la escuela, de los cursos, así que mirá, qué buen ejemplo y qué buena propuesta compartís, ¿no? Esto de la sobremesa que tenga que ver, bueno, practicamos un rato. Porque viste que a veces pasa, que ves que la gente se pone con el celular y se olvidan de hablar entre ellos. Entonces, bueno, que el celular de hablar esté, pero que también dé la posibilidad de diálogo desde otro espacio. Y de aprender. Y de aprender. Y de aprender. De aprender, por favor. Esa es la actividad que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? El aprender y el enseñar. Distinto es el adiestramiento, porque, bueno, los animales se los adiestra. Claro. Pero el ser humano aprende, enseña, se apropia, se transforma a él y se transforma el contexto en el que está. Y viste que amo hablar de educación, así que, bueno, yo voy haciendo el cierre para no cansar a nuestra... Está perfecto. Aprender y para modificar el contexto que es, en definitiva, la esencia de una sociedad, ¿no? Totalmente. Perfecto. Emi, muchas gracias por venir otra vez, ¿eh? Gracias a vos. Yo creo que ya más de uno debe estar descargando alguna aplicación o viendo, ¿eh? Ojalá que sí. Para incorporarlo. Que contagiemos. Y, bueno, si tienen algo para compartirnos, también lo pueden dejar ahí en el chat de YouTube. Seguramente. Y escribirnos. Gracias por venir. Gracias a vos. Hermosa semana para todos. Ahí está, bueno. Emilia Gallardo, por cierto, bueno, siempre con el bloque de educación. Nosotros, mientras descargamos nuestra aplicación para aprender un poquito de inglés o el idioma que quieran, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!